Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con el editor de texto BIM. Vamos a seguir aprendiendo sobre este flexible y poderoso editor de texto y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo ser más productivo en BIM. Por lo tanto, vamos a comenzar el video editando el siguiente fichero de PHP y acá yo tengo la guía de lo que vamos a ir aprendiendo en el día de hoy. Es decir, lo primero que vamos a hacer es copiar una palabra, aprender a cómo copiar una palabra con BIM. Para copiar una palabra, nos movemos hasta la palabra que queremos. En el video anterior aprendimos a cómo movernos a las diferentes partes de un fichero, por lo tanto, puede ver el video anterior para saber cómo desplazarse en BIM. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si quisiéramos copiar la palabra CONTEMPARCER, presionaríamos YW. Recuerden que para pegar siempre es la P, por lo tanto, aquí la estamos pegando, como pueden observar. Si me muevo arriba, también la puedo pegar. Si quiero copiar más de una palabra, especifico antes el número, la cantidad de palabra que quiero copiar, y entonces, luego, la Y y luego la WV. La WV significa palabra, word, en inglés. Por lo tanto, así estaríamos copiando más de una palabra. Por ejemplo, si quisiéramos copiar, en este caso, vamos a decir que queremos copiar tres palabras. Sería 3YW. Si me muevo arriba, la pego para que se vea. Recuerden, se pega con P. Y ya vimos cómo copiar una palabra. Ahora, para copiar una línea completa, para copiar una línea completa, simplemente es YY. YY. Si es SHIFT-P, la pegamos arriba. Si es P nada más, por ejemplo, la pegamos abajo. Ahora, si queremos copiar, por ejemplo, desde el cursor hasta el final de la línea, digamos que estamos en esta posición, y queremos copiar desde esta posición hasta el final de la línea, es YY. dólar. Y ya hemos copiado la... desde el cursor hasta el final de la línea, por ejemplo, si estamos aquí, queremos copiarla arriba. No, en realidad si la tenemos que ir aquí, por ejemplo, para que se vea bien, ya la copiamos. Recuerden, copiar con P. Ahora, si queremos copiar más de una línea, es... si queremos copiar más de una línea, sería, por ejemplo, si queremos copiar estas tres líneas, sería el número, la cantidad de línea, y presionamos YY. Sería 3, por ejemplo, YY. Si la queremos pegar arriba, sería Shift P. Por ejemplo, aquí, para que se vea mejor, Shift P. Y si queremos pegar abajo, P. Bien. Si ahora sí queremos copiar, no solo, sino que queremos copiar un conjunto de líneas grandes, es decir, un número grande, podemos hacerlo especificando, especificando un rango, para ello, por ejemplo, vamos al modo línea de comando, en el video anterior, hablé sobre los diferentes modos, es decir, en el primer video de BIM, hablé sobre los diferentes modos que tiene BIM, y de cómo pasar de un modo a otro. En este caso, vamos a ir al modo línea de comando, dos puntos, ya estamos en el modo línea de comando. Por ejemplo, ejecutamos el comando CNUD, para ver los números de línea, y ahora, queremos copiar, por ejemplo, de la línea número 20, de la línea número 12, a la línea número 19, simplemente, vamos, línea, número de comando, 12, 19, y presionamos la Y. Ahora, si la queremos pegar, por ejemplo, recuerden, pegar es, siempre con P, es pegar debajo, shift P, pegamos arriba, D, ¿ok? Ahora, para cortar una línea, simplemente, con DD, DD, cortamos la línea, pegar es igual, con la P, siempre es P, abajo, P, arriba, si queremos cortar desde el cursor, hasta el final de la línea, sería con D, dólar, D dólar, desde el cursor, hasta el final de la línea, si queremos cortar varias líneas, en forma de rango, también lo podemos hacer, también se pueden cortar varias líneas, especificando, la cantidad de líneas, por ejemplo, tres líneas, DD, copia, corta las tres líneas, tres líneas, es decir, corta tres líneas, si queremos especificar, cortar un rango, también, por ejemplo, desde la, desde la, 12, claro, aquí, desde la 12, a la 18, veo que, que me falta una cosa, en el fichero, en el fichero original, pero ok, no importa, me falta la variable, una de las variables, pero ok, no importa, digamos, queremos cortar de la 12, a la 18, sería 12, 18, D, y listo, bien, esa era la variable, que me faltaba, ahora, copiar un texto, n veces, encima, debajo del cursor, es de la, por ejemplo, si quiero copiar esta línea, digamos, con YY, si quiero copiarlo cinco veces, sería 5P, ya la copié cinco veces, esto es una característica que es muy útil, cuando usted está desarrollando una aplicación, porque muchas veces, por ejemplo, cuando va a definir variables, cuando va a definir un arreglo, necesita repetir líneas, y de esta forma la puede repetir, es decir, presionando la cantidad de número de líneas, que quiere pegar, primero debe copiarla, por supuesto, y luego, es decir, si la va, quiere copiar cinco veces, o duplicar cinco veces, digamos, no duplicar, porque no es la palabra correcta, sino que quiere repetirla, repetir esa línea cinco veces, presiona cinco, y luego, la P, para copiarlas debajo, o repetirlas debajo, si presiona cinco, y la va a repetir arriba. Autocompletamiento. Este autocompletamiento, también es una característica muy útil, para cuando, para cuando usted está desarrollando una aplicación, pues, le va a permitir, tener una, es decir, tener ese autocompletamiento, que está disponible en otros editores, también en BIM está disponible, por ejemplo, aquí, lo podemos ver, con control P, tenemos autocompletamiento, con control P tenemos autocompletamiento, tiene que estar en modo de inserción, modo de inserción, y bueno, aquí hay uno solo, por supuesto, y por eso me autocompleto, de, de una sola vez, modo de inserción, por ejemplo, igual que aquí, pero aquí, aquí en crawler, donde hay más de una vez, si se puede ver, aquí es donde se puede ver bien, es decir, que el autocompletamiento de BIM, no es como, no es tan eficiente, como en otros editores de texto, pero, si nos ayuda, si nos ayuda a tener, una idea de la, de las palabras, que queremos autocompletar, pero además, existen, plugins, que se pueden, integrar, al editor BIM, y que, plugins que, digamos, que mejora, esta funcionalidad de BIM, y entonces, bueno, también se puede, se pueden, integrar al editor, luego, si ustedes, durante este video, han estado viendo, como, deshago, o rehago, una acción, y eso es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, para deshacer una acción, si yo, digamos, que borro, borro esta línea, y quiero, deshacer la acción, control U, por ejemplo, y si la quiero, rehacer, control R, por ejemplo, vamos a poner aquí, y, y yo voy, a borrar, la línea, por ejemplo, si borro, esto, esta palabra, y salvo, pero ahora quiero, rehacer la acción, y ahora quiero rehacer, es decir, deshacer, lo que hice, pero ahora quiero, volver a rehacer, control R, vamos a, aprender a, cómo buscar, palabras, en BIM, por ejemplo, si quiero buscar, la palabra, tags, vamos a buscar, la palabra tags, simplemente, lo hacemos, de la siguiente manera, y ya, vimos, o ya encontramos, la palabra tags, ahora, si se dan cuenta, aquí hay un tags, hay palabras, que contienen tags, pero, que no, las, encontró BIM, y es que, por defecto, la, la búsqueda, de palabras, es sensible, a mayúscula, y minúscula, por lo tanto, si queremos hacerla, insensible, a mayúscula, o insensible, es decir, por defecto, la búsqueda, es sensible, a mayúsculas, y minúscula, si queremos, hacerla, hacerla, insensible, a mayúsculas, y minúscula, presionamos, o escribimos, la palabra clave, el carácter, un carácter, de escape, y la C, por lo tanto, como pueden ver, ahora ya encontró, la primera palabra, que contiene, tags, si quiere hacerlo, de manera, digamos, de manera, permanente, en el fichero, en el fichero, en el cual estamos trabajando, ejecutamos el siguiente comando, ejecutamos el siguiente comando, y ahora es insensible, pero sí, que es insensitive, ahora vamos a buscar, así obtenemos ayuda, esto tiene que ver, con la identación, por lo tanto, vamos a buscar, bien, Ahora nos recuerdo bien cómo es el comando para establecerlo, para que sea insensible en mayúsculas y minúsculas, pero se puede buscar en la ayuda con... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Ah, pues es Ignore Case. Vamos a buscar la ayuda por Ignore Case, a ver qué nos dice. Ah, es IC, es, podemos salir de la ayuda ahora, es IC, no CI, que lo estaba poniendo al revés, porque es Ignore Case, por lo tanto, si yo pongo Set Ignore Case, y ahora busco la palabra tag, la encuentra, encuentra la primera palabra que contenga tag, si ahora digo Set Not Ignore Case, y busco de nuevo, se dan cuenta que ahora sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Estas opciones también se pueden establecer de forma permanente en el fichero de configuración de BIM, que el fichero de configuración puede estar en BIMRC, BIMRC puede consultar la ayuda de BIM para más información sobre cómo modificar el fichero de configuración de BIM. Ahora, si queremos convertir una palabra, digamos, a mayúscula o minúscula, presionamos G, U mayúscula, W, y la convierte a mayúscula, si, G, U minúscula, W, la convierte toda en minúscula. Ahora, si queremos identar un bloque de código, simplemente podemos ir al modo visual, y presionamos shift angular derecho, y ya identamos el bloque de código hacia la derecha, podemos ir al módulo visual de nuevo, shift angular izquierdo, y lo identamos. También podemos presionar el número de líneas que queremos, o la cantidad de líneas que queremos identar, luego shift angular derecho, shift angular derecho, dos veces, y lo identa hacia la derecha. Si queremos hacerlo hacia la izquierda, sería tres, shift angular izquierdo, dos veces. Ahora, vamos a ver cómo crear ventanas múltiples en BIM, si queremos crear con control S, la creamos vertical, vertical, y con control 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 O no, control S, con control O la quitamos, y con control V es decir, no control, control W V, V, creamos dos ventanas verticales, control W, S, creamos una ventana, ventanas horizontales, dividimos la pantalla en ventanas horizontales, ahora si queremos movernos por la pantalla, queremos movernos de una pantalla a otra sería, control W, V, L, nos pasa a la ventana de la derecha, control W, V, H, al de la izquierda, control W, V, J, control W, V, K, control W, J, abajo, y control W, V, K, arriba, así nos movemos por las diferentes ventanas. En cambio, si queremos, digamos, abrir más de un fichero en varias ventanas, una ventana, en una ventana, digamos, en dos ventanas diferentes, si queremos hacerlo en modo vertical, especificamos la opción menos O, y luego, fichero 1, fichero 2, fichero 2, y abre dos ventanas verticales, verticales, si la queremos horizontal, sería O mayúscula. Si queremos salir de la ventana, presionamos Q, es decir, vamos al modo línea de comando y presionamos, y presionamos la Q, recuerden que es con la Q, es para salir. Si queremos obtener la ayuda, si queremos obtener la ayuda, bueno, ya ustedes vieron cómo obtener la ayuda en BIM, de todos modos, vamos al modo línea de comando y presionamos el comando GEL, y ahí podemos obtener la ayuda del editor, que es una ayuda integrada. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy, espero que les sea útil el video para seguir aprendiendo sobre este poderoso y flexible editor de texto. Nos vemos próximamente.